Hola a todos, continuamos entonces con el curso de Tópicos Especiales en Matrices. En este caso, trabajaremos el capítulo relacionado con las matrices. Este capítulo contará con las siguientes secciones fundamentales. Trabaremos un trabajo relacionado con los conceptos básicos de matrices, definiciones de matrices como mapeos lineales, otra sección dedicada a los determinantes, los autovalores y autovectores, y finalizaremos con algunos conceptos básicos sobre factorizaciones matriciales. Una matriz es una colección de números organizados en columnas o filas en un formato tabulado. Las matrices pueden ser tratadas como elementos de un espacio vectorial. Recordemos la definición de espacio vectorial que involucra las operaciones de multiplicación por escalar y sub. Una matriz en términos generales puede ser considerada como un mapeo lineal entre un espacio de entrada y consideramos que las matrices son obicuas en la gran mayoría de los problemas de... Como ya lo habíamos mencionado, las matrices son arreglos rectangulares de números. En este caso, tenemos por notación una matriz A que va a tener m filas y n columnas. Cuando la matriz, al igual que en el caso de los vectores, tiene componentes de tipo real, decimos que A, la matriz A, pertenece a los reales de m por n. En caso contrario, si los componentes de la matriz son números complejos, entonces la matriz indicamos que pertenece a los complejos de m por n. Las matrices pueden ser consideradas como arreglos de vectores, bien sea columna o bien sea fila. Por ejemplo, la iésima fila de la matriz A es el vector fila A sub i1 hasta A sub i n. Recordemos que n son las columnas. Por otro lado, la jésima columna de A es un vector columna que va desde A1J hasta AMJ. Recordemos que m son las filas. La transposición, al igual que en el caso de los vectores, en las matrices, se da intercambiando los elementos de las filas a las columnas. Es decir, los elementos que en la matriz original son ij, en la matriz transpuesta van a corresponder a las componentes j i. Y por último, definimos la matriz nula o la matriz cero, que simplemente la vamos a denotar por un cero. Cuando sea necesario, se determinan las dimensiones o si no, simplemente un cero. Como mencionamos antes, los espacios vectoriales requieren de la existencia de las operaciones multiplicación por escalar y suma. Vamos a definir estas operaciones para el caso de las matrices. Asumamos que tenemos la matriz A, que va de A1J hasta AMJ, y la matriz B como el producto entre un escalar por la matriz A. Lógicamente, este producto de escalar por matriz no es más que distribuir el escalar a lo largo de todas las componentes de la matriz. Entonces tenemos que alfa A11 hasta alfa AMN. En el caso de la suma, la situación es idéntica. Ahora, si las matrices son del mismo tamaño, lógicamente, la suma entre matrices de diferente tamaño no está definida. Si en este caso deseamos construir la matriz C como la suma entre A y la B, que era el escalar por la matriz, simplemente lo que tendremos que hacer es sumar componente a componente los elementos de la matriz A más los elementos de la matriz B en cada una de las entradas de la matriz. Ya con estas operaciones podemos definir nosotros el concepto de espacio vectorial asociado a las matrices. De hecho, en este caso, la matriz que está en R, M, N es en sí mismo un espacio vectorial. Por ejemplo, nosotros podemos representar cualquier imagen como una matriz. Por ejemplo, si tenemos imágenes en blanco y negro, cada uno de los pixeles de esta imagen, como la que estamos viendo aquí a la derecha, es un elemento que va entre 0 y 255, en donde ese número me indica la intensidad de ese pixel que conforma la imagen. Tendríamos una imagen en donde cada pixel puede ser representado como un número de 8 bits. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer operaciones básicas con imágenes como cambiar el contraste o aumentar el brillo o disminuirlo, lo único que tengo que hacer es una pequeña combinación lineal con la matriz. Entonces, si definimos, por ejemplo, la función contraste de A, la cargamos en la matriz B, lo único que tendremos que hacer es aplicar las operaciones de multiplicación por un escalar y suma, en donde alfa, lógicamente, es un escalar y beta es una matriz para que tenga las dimensiones apropiadas de A. Lo que se ve aquí a la derecha es el resultado de aplicar esta operación para un alfa-beta arbitrario. Se deja como ejercicio construir una función en MATLAB que modifique las propiedades de contraste o brillo de una imagen en blanco y negro. Pasemos entonces a los productos matriciales. Dos matrices pueden ser multiplicadas solamente si los tamaños concuerdan. ¿Qué significa eso? Que si A, por ejemplo, es una matriz de R por N y B es una matriz de N por P, entonces el producto matricial A por P será de M por P. El producto matricial está definido por esta operación, en donde yo defino que la IJ yésima componente de la matriz producto AB es equivalente a la sumatoria de KU. K igual a 1 hasta N de A sub IK por BKJ. Una característica fundamental del producto matricial que nunca se debe olvidar es que el producto matricial no es conmutativo. Cuando las dimensiones de las dos matrices son diferentes, es decir, cuando las matrices no son cuadradas, el hecho de que las dimensiones no se ajusten para el producto ayuda a no caer en el error. Pero cuando las matrices son cuadradas, es decir, las dimensiones se ajustan para multiplicar AB o B por A, hay que tener la precaución de que el resultado no va a ser el esperado. Por último, definimos el concepto de matriz identidad. La matriz identidad es el equivalente al 1 en R1 y satisface el hecho de que el producto entre A por la matriz identidad es igual a la matriz original. Para cualquier matriz A con N columnas, I y M por B es igual a B para cualquier matriz B con M filas. Una representación alternativa para las matrices es considerarla como vectores fila o vectores columna. Por ejemplo, una matriz de M por N puede ser vista como una colección de columnas, cada una de ellas siendo un vector. Lo mismo puede ser también considerada como una colección de filas, cada una de ellas siendo un vector, transpuesto lógicamente. Así, la matriz A puede ser vista como el conjunto de elementos A1 hasta A sub N, donde cada uno de ellos es un vector columna, o elementos desde alfa 1 hasta alfa N, cada uno de ellos siendo una fila. Donde los A sub 1 hasta sub N o alfa 1 hasta alfa N denotan las columnas y las filas respectivamente de la matriz. Una vez considerada esta representación, podemos redefinir el producto matricial como si estuviéramos haciendo productos con vectores. De esta manera, si las columnas de B están definidas como vectores, tal que B es representado como B1 hasta B sub P, entonces el producto AB no va a ser más que la matriz A por cada uno de los vectores que conforman a B. Entonces tendríamos relaciones producto matriz por elemento de B1 hasta B sub P, que son... De esta manera, el producto AB no es más que las transformaciones de las columnas B sub I de la matriz B en un nuevo conjunto de columnas A por B sub I. Caso equivalente cuando trabajamos con las filas. De esta manera, el producto AB es obtenido a partir de la transformación de cada una de las filas de la matriz A en las filas matriz alfa por B. Para el caso del producto matriz vector, la regla que se definió antes para el producto matricial es idéntica. La única diferencia es que en este caso el producto A por vector o matriz por vector está dado por los elementos A sub K de la matriz multiplicados por los elementos B sub K del vector. De la misma manera, podemos multiplicar la matriz A de M por N, multiplicamos el vector C por la izquierda por la matriz A y lo único que sucede es que se invierte el orden dentro de la sumatoria. Entonces, el producto C transpuesto por A es un vector de 1 por M a través de la combinación lineal de las filas de alfa sub K de A, utilizando los elementos de C como coeficientes. Ahora, una propiedad interesante de la operación transposición y producto es el hecho de que la transpuesta de un producto no es más que la transpuesta de cada uno de los elementos en el orden inverso. Es decir, si tenemos la transpuesta del producto A por B, el resultado va a ser simplemente la transpuesta de B por la transpuesta. Esto puede ser extendido a una cadena genérica de productos. Si tenemos, por ejemplo, matrices A1, A2, B, su transpuesta va a ser transponer cada uno de los elementos en la dirección contraria. Es decir, AP transpuesto hasta A1 transpuesto. Al igual que en el caso en que es posible convertir las matrices en conjunto de vectores columna o vectores filas, podemos pensar en las matrices como bloques. Por ejemplo, consideremos el producto matriz vector entre una matriz de M por N y un vector de N componentes X, en donde tanto A como X se particionan en bloques. Entonces, convertimos la matriz A en dos bloques A1 y A2 y el vector X en un bloque X1 y un bloque X2. De esa manera, el producto matriz vector estaría conformado por el producto entre A1 y X1 más el producto A2X. Es decir, estaríamos aplicando la misma regla para la multiplicación matricial, pero en este caso a bloques de la matriz. Este enfoque trabajaría como si se estuviera conformando productos internos entre vectores fila y vectores columna, en donde tenemos vectores fila A1 y A2 y el vector columna X1 y X2. El mismo razonamiento aplica en el caso en que yo quisiera multiplicar dos matrices. En ese caso, lo que tendrías que particionar tanto la matriz A como la matriz B. Entonces, tenemos dos productos A1 y B1 más el bloque A2 por el bloque B2. Otro caso es si particionamos las matrices de diferente manera. En este caso, la matriz A la vamos a particionar como una columna, dos vectores fila o dos bloques fila y la matriz B como dos bloques colóctuales. Si hacemos este producto, es decir, si le aplicamos la regla de producto matricial a estos dos bloques de vectores, lo que vamos a tener es una matriz de 2 por 2. En este caso, vamos a tener tantas componentes como particiones, hagamos a la matriz original, en donde se representan los productos A1 por B1, A1 por B2, A2 por B1 y A2 por B2. Pero en este caso, porque tomamos las particiones de las matrices diferentes. En este caso, dos filas y aquí dos columnas. Definimos entonces dos propiedades fundamentales de las matrices. Producto interno estándar y la norma de Frobenius. Si tenemos un espacio vectorial RMN, es decir, matrices de esas dimensiones, este espacio vectorial puede ser dotado con lo que se conoce como el producto interno estándar. Para el caso de dos matrices AB que pertenezcan a este subespacio o a este espacio vectorial, definimos que el producto interno estándar entre AB es equivalente a la traza entre A transpuesto por B, donde la traza de una matriz cuadrada está definida como la suma de los elementos en la diagonal. Es decir, el producto interno estándar no es más que el producto entre las matrices y calcular su traza. Este producto interno induce lo que se conoce como la norma de Frobenius. Si calculamos el producto interno estándar entre la matriz con ella misma, estaríamos definiendo la raíz cuadrada de la traza de A por A que es equivalente a la conocida norma de Frobenius. Es equivalente a la raíz cuadrada de la suma cuadrada de los elementos de la matriz. Si se hace una observación, podemos darnos cuenta que la norma euclidiana de la versión vectorizada de una matriz no es más que la misma norma de Frobenius. Podemos asociarle un conjunto de propiedades a las trazas. Por ejemplo, la traza es un operador lineal, la traza de una matriz cuadrada es igual a su transpuesta. Recuerden que si transponemos una matriz, los elementos de la diagonal van a ser los mismos y para cualquier par de matrices A y B con dimensiones apropiadas, la traza de A por B es equivalente a la traza de B por A. Se deja como ejercicio escribir un script de MATLAB para verificar las propiedades anteriores de la traza. a la traza. ¡Gracias! ¡Gracias!